¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto me saludarlos. Sin duda alguna que me parece son correctas las críticas hacia los delanteros Germán Berterame y Superman, Brandon Vásquez, que la verdad honestamente pues no han hecho lo que se espera de ellos. Lo de Germán lo puedo llegar a entender porque es un futbolista más acompañante de nueve, solamente que algunos estaban entercados en que tenía que quitar a Funes Mori y dejar a Germán Berterame como un delantero nominal cuando su función principal es ser un acompañante de nueve. Él es un jugador que tiene muchas características importantes, pero no es en sí un centro delantero. Lo de Brandon Vásquez me parece que sí ha sido una crítica creo que bien merecida, pero aquí lo que nos encontramos es que al que elevan, al que todavía dicen que tiene que ser titular siempre, es André Pierre Guignac y tiene los mismos goles prácticamente que todos los centros delanteros. Ya mencionados están muy parejos, yo creo que si criticamos a Berterame, que no es un nueve, y a Brandon Vásquez le criticamos diario, pues también a los demás hay que criticarlos porque hoy en día tú volteas a ver la tabla general de goleo del año futbolístico y todos están igual de mal. No hay uno que rescates por encima. Rondón, el año pasado, el semestre pasado fue el mejor, este semestre es un auténtico fiasco. Lo que sí es que al Monterrey le urge un nueve del nivel que merece. Ya pronto va a llegar seguramente es el regalo de Santa Claus.